Listo. Bueno, le vamos a presentar acá un sistema de respiración asistida basado en una bolsa AMBU, desarrollado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. Bien, este sistema tiene tres controles que podemos observar aquí. Donde se puede controlar la cantidad de respiraciones por minuto que se le va a dar al paciente, hasta 20 respiraciones por minuto, la velocidad con la cual se va a hacer la respiración, la inspiración y la expiración. Una relación de velocidad 1 a 1 hasta 1 a 4. Y con un control adicional, con este control podemos manejar el volumen de oxígeno de aire que se le va a suministrar al paciente. En este momento vamos a arrancar con un volumen de 30%. Y podemos modificarle la cantidad de veces por minuto, como hemos dicho anteriormente. Estamos con un 35% de volumen, 20 respiraciones por minuto, con una velocidad de retroceso igual a la de inspiración y la expiración y la expiración. Vamos a llevarlo a una velocidad de una relación 1 a 2, 1 a 3 y 1 a 4. Y vamos a darle un máximo volumen con una respiración 1 a 2, que es lo que normalmente, según la teoría del sistema este, es lo que recomienda. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3 y 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Con el máximo volumen con una respiración 1 a 3. Gracias.